Esta vivienda, ubicada en el barrio La Torcoroma, se ha visto afectada por las lluvias que se han registrado en la ciudad. El muro que sostenía una parte de la casa colapsó. Eso era un barranco que hacía tiempo estaba ahí un muro y ahora con la cuestión de la lluvia se me fue todo eso y me perjudicó los árboles brutales que tengo allá abajo. Es para ver si riesgos de emergencia vienen para que me colabore para hacer el muro y eso para la seguridad de la casa. Me perjudica si sigue lloviendo, entonces a ver si me colaboran con arena y que se presenten aquí a ver, porque nosotros estamos en una zona de alto riesgo que estamos al lado del río. Los propietarios esperan que desde la Coordinación de Gestión del Riesgo del municipio puedan visitarlos para analizar la situación y así recibir cualquier ayuda oportuna.